Para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré y me gustó, me pegué y le grité y bailemos, eh Le pegué y le grité, bailemos, eh La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Ah no, no, canto para el... cool Ah no, bueno, es que en verdad todos cantamos mal con auriculares puestos El problema es que como no nos escuchamos, es imposible cantar bien ¿Hay alguien que cante bien con auriculares puestos? Vamos a investigarlo, gracias a la velocidad 4G de Movistar, vamos Ahora con la primera víctima, ¿cómo te llamas? Juan ¿Estás listo para cantar bien con auriculares puestos? Vamos a hacer lo posible Vamos ¡Vamos! Estamos viendo acá con Raúl, que es lo que yo le estoy diciendo, la bicicleta de Shakira Vamos a seguir buscando, a ver qué hay No quiere, no quiere ¿Cantas bien? Ah no, me está escuchando ya Ah, poré, poré, poré A quien tú quieras Que yo no es así Yo nunca te doy una mala intención Yo nunca quise volarme de ti Puro, puro chantaje Yo te quiero, que no quieras Puro, puro chantaje Bueno, parece ser que nadie canta bien con auriculares puestos Yo así que no soy la única Y si vos estás es el canchero Te desafío a que te grabes cantando con auriculares Y que me mandes el vídeo ¡Chao!